Cadence, la princesa del amor. Hace más de 3 años que subí un video hablando de sus curiosidades. Video muy exitoso, de hecho, el más visto del canal hasta el momento. Mirándolo, me di cuenta que hubo un tema del que nunca salimos de dudas, o por lo menos para mí fue un misterio por muchos años, y estoy seguro que muchísimos de ustedes aún no salen de la duda tampoco. Estoy hablando de la historia de Cadence. ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo se convierte en alicornio? Todo esto son preguntas que mencioné muy por encima en mi video de curiosidades sobre ella, pero que realmente no quedaron del todo claros. Ya te la sabes, prepárate, consíguete algo de comer y ponte cómodo, porque hoy te contaré los orígenes y la historia de la princesa Cadence. ¡Comencemos! Me gusta un poco de emoción en ocasiones. Poder enfrentar todos estos retos hoy era lo que necesitaba, y enfrentarlos contigo me hizo descubrir aún más lo afortunada que soy de tener una pony así como amiga. Antes de comenzar realmente con el video, quisiera corregirme a mí mismo en mi video de curiosidades sobre la princesa Cadence, pues en su momento, en la curiosidad número 1, mencioné que Cadence tiene una conversación con la princesa Luna en uno de los cómics. Esto es completamente erróneo, pues dicha conversación proviene del cómic número 36 de Friendship is Magic, y la pony con la que conversa Cadence no es Luna realmente. Se trata de Radiant Hope, una pony que se convertiría en la mejor amiga del Rey Sombra cuando estos eran pequeños, por lo que la información que di en ese video podría no ser exacta. También quiero pedirles una disculpa, pues en aquellos años era mucho menos experimentado, y la verdad no verificaba demasiado mis fuentes. Fue muy poco profesional de mi parte. Nuevamente les pido una disculpa y les garantizo que esto jamás volverá a suceder. Volviendo con el tema principal, para entender mejor el origen de nuestra protagonista el día de hoy, tendremos que adentrarnos en el libro llamado Twilight Sparkle y el Hechizo del Corazón de Crystal, escrito por la señorita William M. Barrow, o mejor conocida como G. M. Barrow. El libro, a muy grandes rasgos, se sitúa prácticamente después de la coronación de Twilight en la temporada 3. Podríamos decir que los eventos en el libro pasan entre la finalización de la tercera temporada y el inicio de la cuarta, en ese espacio vacío que queda. El libro nos cuenta como Twilight, luego de su coronación, no está muy segura de qué significa ser princesa, o cómo ser una líder realmente. Esto la hace desesperarse bastante, por lo que con ayuda de Spike, intentan encontrar algún libro en la biblioteca de Ponyville que pueda ayudarles a entender este tema con mayor profundidad. Pero luego de una búsqueda no muy exitosa, Twilight se desanima sin saber muy bien qué hacer ante su nueva responsabilidad como monarca. Es entonces que a Spike se le ocurre una gran idea, buscar a otros ponies que hayan sido líderes y tomar su consejo. Es así que Twilight sale en búsqueda de algunos ponies que representen liderazgo de alguna manera, y luego de andar un rato por ahí y conversar con el señor y la señora Kay, es cuando se le ocurre ir a ver a Cadence al Imperio de Cristal. Claro, Cadence en algún momento también estuvo en su lugar, por lo que sería la pony perfecta para tomar su consejo, por lo que alista sus cosas y se va de viaje. Ya en el Imperio de Cristal y luego de una conversación, Cadence nos revelaría por fin un poco de su historia. Digo poco porque en realidad William Barrow seguiría manteniéndose muy reservada en cuanto a información sobre la princesa. Esto me hace sostener lo que dije en el video de curiosidades sobre que Cadence en realidad es muy pobre en cuanto a historia. Y es que, escuchando a la princesa Cadence, esta nos comenta una historia que quizá no comienza del todo alegre, pero que tiene un final muy feliz. Cadence es completamente huérfana, pues según sus propias palabras, ella es abandonada en un bosque en algún lugar lejano de Cuestre. Es aquí donde algunos pobres lugareños de un pueblo cercano deciden llevarla y cuidar de ella. Es en este pueblo donde Cadence crecería y sería criada. Cadence, que originalmente es una Pegaso, tiene una habilidad especial para transmitir amor a los demás y su trato con otros ponys es muy amable y encantador. Esto hace que el pueblo la quiera tanto como una hija y gracias a su bonita actitud, todo el pueblo está más unido que nunca. Esto es maravilloso para todos, excepto para una malvada pony que vivía cerca del pueblo. Prismia no estaría nada contenta con todo este amor y unidad que se sentía. Esta pony resulta ser una hechicera y tiene consigo un collar muy poderoso que tiene la capacidad de amplificar la maldad y la envidia dentro de su propio corazón. Conforme pasa el tiempo, el poder del collar y su envidia se apoderan totalmente de ella. Es aquí donde Prismia realiza un conjuro muy poderoso que drena el amor que hay en todos los ponys del pueblo. Afortunadamente, este collar también amplifica los poderes de Cadence y es mediante la compasión que nuestra princesa logra derrotar a esta poderosa hechicera. Es aquí cuando tal y como sucede con Twilight, Cadence se vería completamente rodeada de una energía mágica para ser teletransportada a una especie de lugar vasto y extenso, solo para terminar encontrándose con la princesa celestia. Es aquí que la encargada del sol entendería que el destino de Cadence estaba sellado y sucede la transformación. Debido a esto, Cadence ya no sería necesaria en el pueblo y es cuando Celestia decide llevarla con ella a Canterlot, donde la consideraría como su propia sobrina y le enseñaría todo lo que necesitaría saber para convertirse en la tercera gobernante de Questry. Es muy interesante conocer un poco de la historia de Cadence y ver que en realidad no ha tenido las cosas precisamente fácil, aunque como decía hace un rato, tampoco es que nos bombardeen con información. La verdad, hay un par de preguntas o tres que quedan en el aire y que de nuevo no tenemos forma de saber las respuestas. Por ejemplo, algo que no se explica es por qué la eligieron para reinar en el Imperio de Cristal. Si bien, podríamos suponer que por sus habilidades con el amor podría ser la indicada para manejar el corazón de Cristal. Esto es una mera suposición y realmente nunca se explica si es de esta manera. Además, surge otra incógnita y es que ¿qué relación tiene Cadence con el corazón de Cristal? ¿Por qué su Cutie Mark se parece tanto a dicho corazón? Nuevamente, no tenemos una respuesta oficial. Y esto me hace querer teorizar. ¿Te has puesto a mirar detenidamente a los habitantes del Imperio de Cristal? Si pones atención, todos en realidad son ponis terrestres. Esto me hace pensar, ¿qué tal si en realidad el Imperio de Cristal es el pueblo en el que creció Cadence? Esto suponiendo que el pueblo se tratase solamente de ponis de esta raza. Tampoco es una locura, pues en el capítulo llamado La noche de los corazones cálidos. Spike menciona que hace muchísimo tiempo, las razas de ponis estaban divididas y por supuesto, los pueblos también. Por lo que habrían pueblos enteramente de ponis terrestres o de unicornios y los Pegasus vivirían en ciudades como Claustus. Por lo que quizá, cuando Celestia termina de entrenar a Cadence, decide llevarla de vuelta al pueblo que la vio crecer. Esto también le daría sentido a la relación entre Cadence y el corazón de Cristal, pues. Quizá durante este proceso, Cadence obtiene su Cutie Mark, ya que de alguna manera el corazón de Cristal se genera debido al amor que ella impartía, cuidando y resguardando a los ponis de problemas venideros, después de lo que pasó con Prismia. Suena bastante interesante en mi opinión, pero después de todo, solo es una teoría. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Cadence? ¿Crees que se nos dará más información en la Generación 5? Házmelo saber en los comentarios. Antes de terminar, quería aprovechar para saludar a todas las personas que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias por ver mis videos. Recuerda que en la descripción tienes mi servidor de Discord y mi canal de Twitch. Pásate a verlo si quieres. No olvides suscribirte si eres nuevo o nueva. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.